Es de y coro la maldad. No, eso es vaina de la paz. Proponen... Vamos a pasar a otro tema, Vialoma. Claro que sí. Proponen el cierre de la capital. Por el día de la madre. Por el día de las mamacitas. Eso será este domingo. Como saben, ayer hablamos de las medidas que podrían, ¿verdad? Meter en la capital por el toque, por el COVID-19. Entonces, el exministro de Salud Pública, ahí está, doctor Bauta Rojas Gómez, propuso ayer al Gabinete de Salud del Gobierno establecer durante el fin de semana el cordón sanitario en el Gran Santo Domingo con motivo del Día de las Madres ante la alta circulación del virus del COVID-19 y el vital que rebrote en la capital, pues se extienda a todo el país. Se recuerda que el Gobierno va a anunciar que el toque de queda en el distrito y en la provincia sea todos los días desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana y será prohibido el expendio de bebidas alcohólicas desde las 5 de la tarde a las 5 de la madrugada. Entonces, la población, tanto en la calle como en las redes sociales, han reaccionado de diversas maneras a estas nuevas medidas. Vamos a ver el video, ahí está, vamos a escuchar lo que dice la gente en la calle. El horario no existe para los hoteles, para ningún resort, nada más existe para los negocios, los pequeños empresarios, los chiquiticos. Que tomen cartas en el asunto y que miren a ver cómo se puede abrir sin tener que tomar medidas tan drásticas así. ...yendo a la gente de CDN por la cortesía del video. Entonces, mientras eso ocurre en la calle, los residentes en el Cibao también han opinado sobre esto y han llamado a los residentes en Santo Domingo a quedarse en su capital. Tenemos ahí las acciones en las redes sociales de estas nuevas medidas que se aplicarían a partir de mañana jueves. Camila. Está bueno, bastante bueno, bastante que hicieron su chucho y ahora van a pagar por ello. Y ahorita va a venir todo de retirada para acá, pero que se queden en su capital. Y realmente, yo no descarte tomar en cuenta esos pequeños negocios, como decía ese televidente, porque de eso viven muchos de ellos, muchas familias. Pero si no llevamos de eso, no controlamos lo que está pasando dentro de la capital, porque es una población bastante grande, bastante fuera de control. Están subiendo esas fiestas clandestinas y esas actividades. Entonces, hasta que no se ponga ese control, vamos a seguir en lo mismo. Entonces, lo que yo quiero saber, si van a cerrar nada mal y gran Santo Domingo, entonces los peajes van a estar cerrados, para acá no va a poder salir nadie. También, o sea, el punto que se propone es cerrar Santo Domingo por el Día de las Madres. Yo me asumo esa idea, no porque tengo algo en contra de la capital, porque yo me crié en Santo Domingo, ¿verdad? Y tengo familiares en Santo Domingo. No, no es eso. Pero hay que cerrar la capital de aquí hasta el lunes. Porque esa movilidad de gente de la capital al interior del país, ¿verdad? Por el Día de las Madres, eso va a ser, o sea, si no lo evitan, eso va a ser terrible. Entonces, ahí tenemos, para que la gente pues no sepa, eso es el Gran Santo Domingo, ¿verdad? Para que la gente sepa de qué hablamos cuando mencionamos al Gran Santo Domingo, Antigua Provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional y la Provincia de Santo Domingo. Eh, yo acepto, no puedo más, dos capitaleños en mi casa y se vayan el lunes. Tú ves, en mi casa hay dos habitaciones, hay una habitación vacía. No, no, claro, atención capitaleños, si usted no quiere estar trancado allá, venga que en mi casa estamos ready. Y hablamos de precio aquí cuando usted llegue. Claro. Lo coge o lo deja. No, porque tenemos que dar esas manos, amiga, ellos, si ellos quieren disfrutar, que cojan para acá, porque nosotros, ¿sabes que nosotros pasamos por eso? Claro. Fuimos uno de los más afectados con frontera aquí. Sí. Eh, nosotros, para allá usted no va, me dijo un guardia, a mí, cuando usted vive eso, eso es algo frustrante, ¿no entiende? Entonces, ahora le toca a ellos, porque hay un diseño muy grande en el Gran Santo Domingo, como ellos dicen. Exactamente. Él tiene que controlar, nosotros estamos vacunando a todo el mundo aquí en San Francisco. San Francisco, Macorís. ¿Entiende? Todo el mundo está vacunado. Y con su tarjetita, ya están exigiendo eso en todos los lados. Muéstrame su tarjetita, dame el favor. Yo la caigo platificada en la cartera. Vea, yo estoy vacunado. ¿Entiende? Porque tenemos que llevar la fiesta de paz con el virus, porque normalmente a dos años con lo mismo. Debemos tener conciencia de los capitaleños que Dios lo ampare. Y el supuesto que iban a caer con los chiles que en la vacuna. ¿Están rastreando a ti ya? ¿Lochis de la vacuna? No, 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 tú estás peor que los chiles. No, eso que es mentirado. ¿Habla de los chiles de la vacuna? Yo por un no, 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 no. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Qué chile? ¿Qué chile? ¿Qué chile? Los capitaleños, señores, esa medida que tomó mi amigo el presidente Luis Abinader, que se queden en su capital, sí o no. Sí, 809-725-0505. Nuestro amigo los capitaleños lo van a hacer este fin de semana. Oye, 809-725-0505, yo creo que me están tumbando la llamada nuestro hermano Julio César de Pimentel. Cuidado. Necesitamos la llamada. Julio César, no has abandonado. No, pero acuérdate que Julio César estuvo en una situación. Sí, estaba pasando por una situación muy difícil, en cual nosotros nos apenamos, pero necesitamos una llamada de Julio César. La hace falta. La hace falta, dijo Camila. Oye, 809-725-0505, familia, ¿te vacunaste? Voy para allá. Ah, entonces están mandando a vacunar, ¿no te vacunaste? ¿Y no te vacunaste? No, vamos a vacunar, vamos a salir de eso. Ya yo me voy a vacunar. ¿Cuándo tú vas? No, esta semana, no, mañana. ¿Cómo podemos salir de aquí a vacunarte? No, no, ahora no. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? No, pero podemos salir de aquí a vacunarte. ¿Está abierto? ¿Verdad a viarlo? Claro. ¿Mañana yo me vacuno? Si no, porque te voy a vacunar. O eso viene, ya la otra semana llegó a estar vacunado. No, es que no se debe posponer, eso de ahora o nunca. No, no, no. Lo que pasa es que quiero ir mentalmente preparado. ¿Para qué? No, no, que lleva esto la cama del mundo. Exacto, yo soy la cama, la gente, una vaga, una cuestión. Como hicimos con el viejo, un saludo al viejo de la noticia. Exacto. Socio de flaco, que tuvimos que hacerle 50 videos vacunándose. Y entonces, no, mi gente, fuera de coro, tenemos que vacunarnos. Yo me vacuné, yo me vacuné por error, en un sentido que no sabía que era sábado. Y fui me vacuné cuando me vacuné, porque dije, pero oye, el sábado, ¿cómo te vacunas el sábado si? Había un mené, un chupeteo, como dicen los tígeres. Tuve que irme a cortar tres días, tranquilo. Ah, que tiene dos días de tres días, cortado. Tiene un coro en time, me entendí vacunar, y me voy a vacunar luego. No, ya, ya, ya. ¿Cómo esta figura? Ya se está barajándose ya. ¿Qué figura pública? Un influencer de San Francisco de la Vagoría, como de la familia. Tenemos una llamada joven, tenemos una llamada ahora, ministra, una llamada. Hello. La tumbó, la tumbó, amable. No quiere eso, Azoy. ¿Eh? Sigan llamando, señores, para que usted opine sobre el tema y esté, si está de acuerdo o en contra de lo que es el cierre total de Santo Domingo. Hello. Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, de Samaná, Marcelo, de Samaná. De Samaná, activo. Oye, la mesa está muy bonita. Pero si ponemos las flores en el medio, no se ve más bonita. No se escucha bien. Repita, por favor, que no lo escuchamos bien. La mesa está muy bonita. Pero si ponemos las flores en el medio, se ve más bacana. Sí, sí, es verdad, es verdad. Es verdad. Es verdad. Un aplauso, un aplauso a ese poeta, de Samaná. Tenemos que sentarla aquí, en el medio. Porque está por allá, no puede estar sentada allá. ¿Verdad? 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 ¿Por qué la familia se quilla? Ahí es que yo voy. ¿Por qué tiene que quillar esa familia con un televidente? ¿Eh? No. 8, 0, 9, 7, 25, 0, 5, 0, 5, 0, 5, las flores van... Digo, eh... Las flores van en el medio. Dios mío. Está usted de acuerdo. Vamos a ponerle en medio. Usted está de acuerdo con que cierren el Gran Santo Domingo, que para acá ni para ningún lado pueden salir ellos. ¿Eh? Yo creo que es una medida que tienen que aplicarla. Claro. Para que el teteo... Sí, para que el teteo baje un poquito. ¿Eh? Sí, pero... Tienen que aplicar la medida, ponerla más fuerte, porque no... Sí, pero es bueno destacar que solamente será por dos semanas. ¿Entiendes? Así lo anunció el presidente. Ok. Solamente se cerrará por dos semanas para ver si baja un poquito lo que es el contagio. ¿Qué usted cree dos semanas? Eh... De hecho, usted sabe muy bien que por el alto contagio, tanto en Santo Domingo como en San Cristóbal, no se abrieron las docencias semipresenciales para así tomar mayor medidas y evitar mayor contagios. Pero, bueno, reiterarles una vez más que es solamente por dos semanas. Claro está. Si aumenta el contagio... Bueno, de hecho, también a propósito, acá en la provincia de Huerta, en San Francisco, también, en mi momento de salud, estaba hablando de que estaba preocupante porque también está subiendo aquí el alto contagio. ¡Anda, porra! ¡Da pa' el carajo! ¡Ja, ja, ja! Él también mismo reiteró de que nuestra provincia de Huerta no está preparada para abrir las semipresenciales. Bueno, qué problema. Gracias, amable, por... Le doy a la última ola también sobre este caso, en este tema. Bueno, y ahí... Y que vía a la gente, está mandando mensajes, señores. El teléfono mío no es el programa. Tienen que decir, vamos con un teléfono, que la familia tiene miedo a vacunarse. Me voy a vacunar, me voy a vacunar. Le tiene miedo a me llenar. ¡A la cuya, flaco! No vaya a vacunarse, flaco. Señores, la gente... Ah, no, que Bluaco está vacunado ya, ok. Sin marcarilla, no te quedes. Señores, la familia no tiene niña, familia no va a vacunar, no va a vacunar. La familia es un joven muy ocupado, que no ha sacado el tiempo. No ha sacado el tiempo. Un hombre que se encuentra... Pero no digan que ahí tienen miedo. Voy para allá a vacunarme. Voy a hacer un reality para que vayan... No, no, yo voy. Yo voy contigo. Tú sabes que la cámara mía no se apaga. Que yo... En el aire del pueblo, versión de la familia Sebastián. Ah, míralo ahí, güey. Ahí va. Para cobrar que sean 200 dólares de ahí contigo. Claro, vamos a hacer... La vacunación de Angel, en el aire del pueblo. Muchachos, también es bueno... A nuestros televidentes, sobre todo a esas madres. Anunciarles desde ya que para el viernes tenemos un programa especial con motivo al Día de las Madres. Jueves y viernes. Él, jueves y viernes, sí. Jueves y viernes. Así que ya saben, San Francisco Macorís, esa hermosa que está ahí, lo más hermoso que tenemos aquí. ¿Verdad? Con el permiso de familia. Esa hermosa que tenemos un día de las Madres. Vamos a celebrar. Pero, Dios mío, me una lágrima. Y ven aquí, esto flow... Escúrseme. Espérense, no se me vaya. Ven aquí, llame un enfoque aquí. Es así, tú no lo oyes, Flaco. Venga. Pero que ya... Cambio a la madre. Ahí está en corto. Aquí. La uno. El joven dijo, con permiso de la familia. No, porque estaba hablando, era. Usted sabe. Ah, ok, ok. Déjeme arreglarlo. Está bien. Déjeme arreglarlo. No, también era que estaba hablando. Y dijo, permiso. ¿Cómo así? No me acuerdo. Está involucrado. Usted sabe. El tipo estaba llevando el programa y... ¡Uuuh! Hay lío feo. Pues bien, así que ya sabes, San Francisco Macorís, mañana jueves y el viernes, la hermosa Camila, ¿verdad? Y nuestro hermano, el más fuerte, el del Kirilí. Nuestro hermano, Néstor Flo, estará en la calle. Vamos para la calle. Haciendo un trabajo especial con motivo al ser más importante sobre la tierra. La madre, la madre. Ahora, yo aguado un aviso. Guado un aviso ahora. Atención, Margarida, la madura. No hay un peso para regalarle madre a nadie. Es parte de mío. Ya saben que no estén con eso. No hay dinero, Margarida. Nadie tiene... El mejor regalo es el amor. Un abrazo, una... No hay medio peso para... Pero para regalar un juego estazo, una voz y una vaina. No, no, esos juegos estazo tienen que eliminar. Están quemados ya. Flaco, atención, flaco. Esos juegos estazas. No, 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 no. Di que juego estazas. Tú, no. No, la lavadora. Sí, la lavadora cuenta uno cuarto. Un blanco, un blanco, un blanco. No, tranquilo. ¿Eh? Que eso... No, no. Eso, Ginny. Los prestamitas prestan para los regalos. No es para otro día. Eso, Ginny es suyo que darle mucha estrujada. ¿Eh? Ay, mi que... Bueno. Pero mira, eso, eso, tú sabías, Néstor, que a mí me salió pesadito ese jueguito. Antes de allí mi esposa me dice a mí, mi amor, ¿y qué tú regalas de madre? Y yo rápidamente saqué de los bolsillos una menta. Y yo, mi amor, tu regalo está aquí. Me dio una galleta, hermano, mire. No, no, lo que vale la intención. ¿Qué rodé? Yo puedo cocinar ese día para las madres. ¿Tú sabes cocinar? Claro. Ah, Dios mío, es un homo completo. Sí, es que se va a cocinar cuando aprenda. No, para el día de las madres, usted tiene que... No tan solo es un día, todos los días que usted tiene que estar activo con su madre. La familia es un poco malcriada, tú ves, pero... ¿Pero por qué familia le preguntó a Camila ahorita? No, no, porque yo entendí. ¿Tú quieres ser madre? No, no, yo entendí. No, porque yo entendí. ¿Puedo hablar? ¿Sí? ¿Puedo hablar? ¿Es verdad? Yo entendí. ¿De qué ella es madre? Yo entendí, no, porque el día de las madres, que para Camila, que se va a celebrar, pero que ya no es madre. Ahora yo no... No puede ser madre. Pero todavía no es madre. Ey, 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 ey. Ella no es madre. Te estás mirando por otro lado. Cuidado ahí. Pero que es una realidad. Camila, tú todavía no la tienes. Tú tienes y tú no tienes ahí. Pero está bien, espérate. O sea, ¿qué tú quieres decir? ¿Qué tú quieres decir con eso? Que está la orden. Cuidado, ¿eh? No, no, no. Ey, señores. Llegamos al final del programa. ¡Vámonos! No, que ahorita quieres juego de taxi, juego de vaina, y que cada mentirado, y que... Ey, ¿y mi regalo de la madre? ¿Y usted, madre? ¿Qué es un mujer de juego, estás? Un ejemplo, un ejemplo. Un juego, güey. No sé, mujer de juego, estás. Pero tú no estás esperando regalos. Tú no estás esperando regalos. Pero tú... Yo no sé mujer de juego, estás. Un ejemplo, tú no estás esperando regalos. Un ejemplo, tú no estás esperando regalos. Que tú sepas. Repítalo. Yo no soy mujer de juego, estás. Yo no soy mujer de juego, estás. Soy vestido, vaina, vaina, vestido. Ya sabes, familia, me llamando a vos. Pero cómo así, Camila? Es que... ¿Qué familia quiere regalar un juego, estás? Hay mujeres que no tienen hijos y están esperando regalos de madre y no son madre todavía. Espere su tiempo, espere su tiempo, que usted no es madre. Ay, ay, ay. No, 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 no. Ay, ay, ay. Señores, adiós. Está fuerte esto, eh. Vamos. Hasta mañana. Ella lo está cogiendo paella porque está esperando regalos. Ok, ahora en el cuaderno que voy a...